Pangoa lo reafirma, Pedro Castañeda, alcalde de gestión, alcalde que construye, alcalde que cumple. Mi nombre es Edith Arroyo Coronado, soy de Centro Poblado, Villavista, Pedro Castañeda sí cumple. Iniciamos la mitad de gobierno y ya se cuenta con las obras que todo pangoíno necesitaba, obras por gestión. Soy Ismael Díaz Tejada y la verdad lo que hizo Pangoa es decir, Pangoa sí cumple. Ahora nuestros niños estudian en dos modernas instituciones educativas gracias al Plan Selva. Próximamente se implementarán más módulos educativos de similar envergadura. Mi nombre es Jordan Huamán Aliaga, secretario de la Cuenca San Ibeni, Pedro Castañeda sí cumple. Gestiones que dan sus frutos. Ahora Pangoa tiene 16 puentes modulares gracias a gestiones ante Provías Nacional. Soy Alfredo Borras, soy fundador de la Coronación Santo Domingo aquí en el río Enis. Está cumpliendo Pedro Castañeda, por eso con fuerza decimos, Pedro Castañeda sí cumple. El pueblo construye sus obras gracias a Trabaja Perú. Mi nombre es Klinger León Yupanqui, teniente gobernador de Santa Juega y Capirín y el alcalde sí está cumpliendo. La descentralización llega con la construcción de tambos en distintos centros poblados y comunidades nativas. Soy Benuco Landeón Flores, presidente de la Cuenca San Ibeni N. El alcalde Pedro Castañeda Vela cumple con su compromiso y apoya a sus centros poblados, a los agricultores. Pedro Castañeda lo hace y Pangoa lo reconoce. Alcalde Pedro Castañeda sí cumple.